En este vídeo vamos a resolver el doceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre división de números decimales que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a realizar la siguiente división Entonces lo primero que vamos a hacer es expresar esta división como un fraccionario Entonces tendríamos 0,216 dividido entre 0,16 Ahora vamos a convertir tanto el numerador como el denominador en números enteros ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a multiplicar el numerador por mil y vamos a multiplicar el denominador por cien Entonces tendríamos lo siguiente Si multiplicamos 0,216 por mil es igual a 216 sobre si multiplicamos 0,16 por cien es igual a 16 Ahora observemos entonces que tenemos números enteros Ahora al dividir esos números enteros cuando nos tengamos el cociente vamos a multiplicarlo por la inversa de esta fracción que sería cien sobre mil Vamos a verlo, entonces primero vamos a hacer esta división tendríamos 216 dividido entre 16 Tenemos entonces que el 16 en el 21 está una vez 1 por 16 es 16 Si efectuamos esta operación tendríamos 21 menos 16 es igual a 5 Bajamos el 6 y tenemos entonces que el 16 en el 56 está 3 veces Tenemos 3 por 16 es igual a 48 Y si efectuamos esta operación tendríamos 56 menos 48 es igual a 8 Ahora vamos entonces a sacar una cifra decimal Entonces agregamos un 0 al 8 y colocamos la coma en el cociente Ahora antes te decimos que el 16 en el 80 En este caso está 5 veces Vamos a multiplicar 5 por 6 es 30 Llevamos 3, 5 por 1 es 5 y 3 que llevábamos es igual a 8 Si efectuamos esta operación tendríamos 80 menos 80 es igual a 0 Ahora recordemos entonces que vamos a multiplicar este cociente por el inverso de esta fracción O sea, vamos a multiplicar 13,5 por la inversa de esta fracción que sería cien sobre mil Ahora si simplificamos aún más esta fracción tendríamos 13,5 por Si dividimos entonces por cien Este cien tendría uno Y si dividimos por cien el mil sería diez Entonces tendríamos uno sobre diez Y si efectuamos esta operación tendríamos 13,5 sobre diez Entonces lo que va a pasar acá es cuando dividimos por una potencia de diez Significa que dependiendo de la cantidad de ceros que tenga la potencia de diez Vamos a correr la coma hacia la izquierda En este caso como estamos dividiendo por una potencia que nada más tiene un cero Eso significa que la coma solamente la vamos a correr un espacio hacia la izquierda O sea que quedaría 1,35 Porque observemos que si estamos con la coma parada acá Y nos movemos un espacio hacia la izquierda Que haría entonces la coma entre el 1 y el 3 O sea que haría 1,35 O sea que el resultado de dividir 0,216 entre 0,16 es igual a 1,35 Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos sobre división de números decimales Donde vamos a volver